En el día de hoy, 18 de agosto, volvemos a hacer la visita de toda la región que está adscrita y cercana a lo que se llama el Caño de la Uyama. Aquí ven la vía perimetral al fondo donde se escenifica la determinación de un proyecto pago porque esto es con plata que se pagan con los peajes y mientras esto se realiza acá se han destruido toda esta concepción arbórea que tenemos nosotros aquí cerca al rincón latino. El rincón latino está aquí a la izquierda dentro de estas paredillas que aquí se expresan y lo estamos entonces observando de que aquí debe existir una reposición total de lo que significa este entorno que estuvo cubierto por pibijais, estuvo cubierto aquí por trupillos, pero viejísimos y que fueron barridos completamente por las obras como tal. La comunidad sobra decirlo que se encargará de la reposición vegetativa arbórea de todo lo referente a lo que se está haciendo en esta obra. Nosotros vamos a continuar determinando cuáles van a ser las prioridades y la supervisión de las mismas en este sector. Este es el testimonio fehaciente de lo que fueron los árboles aquí están los restos de los mismos y en su defecto nosotros vemos lo que son las obras de los caños acá. Entonces esta barrida de árboles es lo que está preocupando fundamentalmente a la comunidad. Los restos están aquí y son bastante elocuentes. Acá ya tenemos la parte visual de lo que significa como tal el proyecto. Esta es la cancha de fútbol que corresponde al centro comunitario social del rincón latino Don Bosco. Al fondo a la izquierda está el salón comunitario del padre Camilo Torres y este es el caño. Esto tiene una perspectiva importante porque estos caños van a ser navegables como ustedes lo están viendo acá y ahí se ve en el fondo una canoita que también va a promiciar el turismo y la mejor ambientación de todo este cuerpo de agua. Esto es lo que significa vivir al lado de caños, de ríos, del agua como tal. Todo esto se irá a limpiar, todo esto será escenificado, determinado, embellecido, con base en lo que llamamos el verdor natural de toda la geoambientalidad que aquí se posee. Y que de todas maneras es determinante dentro de estos entornos. Muy bien, aquí hay un elemento constructivo que es necesario reseñar porque en días anteriores, en muchos años atrás, la misma comunidad había construido unos gaviones que aquí aparecen en esta parte del recuadro y que obviamente no es lógicamente la empresa constructora utilizado para verter sus aguas. Esto es un dinero que ellos se ahorran y que les impacta beneficiosamente en la ejecución de sus proyectos. El cruce de la vía perimetral junto con la avenida Hamburgo está escenificado aquí dentro de lo que es un puente que de acuerdo a los términos de referencia del contrato debe ser aniquilado, debe ser tumbado y debe ser construido de nuevo con un nuevo ancho que posibilite el flujo vehicular bastante determinado de lo que sería el proyecto en el futuro. Esto no lo van a hacer simplemente porque pasa un gasoducto que desde hace el Caribe, ese gasoducto se puede coartar temporalmente y después se puede adecuar de acuerdo a los requisitos del puente. ¿Por qué no lo hacen? No sabemos a qué se debe. Igual aquí estamos entonces viendo lo que es esta determinación y de lo que es el futuro como tal que sí puede obviar lo que es evitar una inundación como se presentó el año pasado, antepasado, pero que de todas maneras hay que definirlo en sus detalles. Bien, aquí marchando nosotros en lo que es el futuro de este sector, si uno referencia lo que es Google Maps, aquí esto aparece con gramíneas sembradas, detalladas, a raíz de que esto se le dio para el uso de las volquetas y la maquinaria amarilla, ellos han destruido completamente el suelo y se han llevado por delante lo que es este sembrado de grama, debe ser restituido completamente. Con el uso continuo de la maquinaria amarilla por parte de las empresas contratistas, aquí se visualiza completamente, más que todo en el estribo inferior izquierdo, la fracturación y rotura de este puente que debe ser adecuado, debe ser hecho nuevamente, es decir, esto debe ser tumbado, rehecho, ampliado y colocarle barandas tal y cual, de forma tal que corresponda a los requisitos fundamentales del INVÍAS. Para demostrarles, este es el puente Hamburgo, pequeño, sin divisorias, reducido y que no corresponde a la capacidad mínima para que puedan hacer tránsitos industriales vehículos de más de 60 toneladas, que es lo que se requiere aquí en este aspecto. Esto debe ser tumbado y totalmente reconstruido, lo que es este puente en Hamburgo, junto con el Caño de la Ollama. El tránsito de aguas negras que deviene desde la 17 por la avenida de Hamburgo y que va dirigido a lo que es el Caño, como lo podemos ver en este respecto. Aquí sale hacia el Caño. ¿Qué pasa? Que aquí, en términos bioambientales, las personas de las cercanías respiran los patógenos, los virus que emanan de este canal e impactan negativamente en la solubilidad de todos. Después del puente Hamburgo, aguas arriba, porque las aguas vienen transitando del Magdalena desde allá del fondo hacia acá, esta es la corriente principal. Observan ustedes aquí un piedraplén ejecutado por la misma comunidad. Y no solo eso, sino todo este paisaje arborio que ellos también determinaron y que causa un frescor como ustedes no se imaginan. Miren cómo son las cosas acá, tan bonitas como están. ¿Qué pasa? Que cuando esto se resuelva, la compañía se va a ahorrar un dinero grandísimo con este piedraplén que las personas han ejecutado acá, porque el gradiente de alzamiento va a ser mucho menor. Entonces, a ambos lados, aquí hay una estabilidad de taludes que la misma comunidad ha ejecutado y que debe ser también determinada en los costos. Esto es un ahorro sustancial para las empresas contratistas. Sí hay un problema de basura sustancial, como lo pueden ver acá, que esto significa una problemática doble. Por el primer lado, no hay recolección de basuras continuas en estas comunidades. Y también se debe reconocer de que las personas no están debidamente instruidas para hacer la conservación de las orillas de estos importantes cuerpos de aguas que vienen del río Magdalena. Los caños. Dentro de las orillas del río, en las casas que están cercanas, hay algunas situaciones de fugas de agua potable, como las estamos viendo acá. O sea, esto es imperioso entrar a recorrerlo y determinarlo. Aquí estamos ya en la parte baja del caño de la Uyama, después del puente de Hamburgo, en lo que es la localidad de La Luz, barrio La Luz, Barranquilla, Colombia, América del Sur. Entonces, es algo que tenemos que hacer a futuro. En algún momento, ustedes pueden observar aquí lo que es la tirada de basura y el problema recurrente de las basuras acá. Sí, hay algunas expresiones de miseria acá, pero lo más bonito es todo lo que se tiene aquí. Hay canchas de fútbol, resolución arbórea, compaginación geoambiental, cursos limpios y todo esto hecho por la comunidad del Rincón Latino y sus adyacencias. Ahora, en este respecto, aquí hay una solución que la misma comunidad ha determinado en ejecutarla y que han hecho un convenio con la misma firma que está realizando las obras de estabilización del caño. ¿En qué consiste? Precisamente en darle mayor acogida y captación al arroyo que deviene de esta vía hacia el caño. Cuando las aguas del caño suben, este arroyo reversa y, pues, indefectiblemente inunda toda la comunidad. Todo esto tiene que solucionarse de tal manera de que, pues, que quede completamente conciliado y no ocurran más inundaciones en este sentido. Antes esto no se presentaba, pero miren este bosque. La gente transita aquí con sus carricoches y es una belleza que habría que conservar en sus mejores términos. Bueno, pero, 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 ¿qué es lo que va a decir usted? Cuente, cuente. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, que de todo, le voy a decir una cosa que la gente está como mal agradecida, pero es con el padre. Ajá, ¿por qué? Porque el padre... Es el que nos ha gobernado nosotros y es el que nos ha mandado toda la vida. Bueno, pero, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal el paisaje aquí? ¿Cómo se sienten ustedes aquí? No le estoy diciendo que me vengo desde la mañana para acá y regreso por la noche. La casa mía es aquella que está ahí. ¿Allá, allá dónde? ¿Allá a la izquierda, qué? Allá a la izquierda donde se ve aquel... Amarilla. Ajá. Aquí no sienten el, la ola de calor que está en la ciudad. No, no, o sea, que no se sienten. En la tarde... O sea, los árboles sí ayudan, ¿cierto? A las 3 de la tarde que ya el sol me cojo aquí, me voy para allá para la sombra aquella que viene, entonces, de allá para acá. Ahí le está el jardín. Ahí le está el jardín. Esto es totalmente denunciable porque obedece en el caño, ya como tenemos acá la vía perimetral a la derecha, y la zona franca, como lo dice el anuncio, una desestabilización del talud de la margen izquierda que corresponde al barrio La Luz, ¿cierto? Esto es gravísimo porque debe reponerse. La erosión de las aguas aquí es fuerte y puede desestabilizar toda esta área común. Ahora surge una pregunta, ¿qué se va a hacer entonces aquí cuando toda esta estabilización que se hace con este hierro destacado que ustedes lo ven acá, en este sector ahí, esto es el hierro destacado, y todo lo que es la parte de adelante que ya está estabilizado, yo creo que esto no se debe cobrar porque aquí no hay que realizar ninguna clase de obras. Esto es un conjunto de situaciones que uno debe puntualizar porque quién sabe ustedes cómo pasa la situación de corrupción en Colombia. Hemos hablado de lo que es el futuro turístico de este caño o del sistema de caños de Barranquilla. Lo decimos con boca llena, que esto tiene realmente algo muy promisorio a futuro y en un futuro cercano. Se puede navegar, se puede uno regocijar en estas aguas y también puede caminar por todas estas orillas como lo están viendo acá. Con todos estos paisajes que están siendo mantenidos y que obviamente será una ruta turística a futuro en la ciudad de Barranquilla. El final de la desembocadura del arroyo de Revolve en Barranquilla. Después de lo que son árboles, la comunidad disfrutando. Y acá observamos entonces el mismo cuando desemboca hacia el caño de la Ollama. Algo muy interesante, muy bonito, porque vuelvo y repito, es un trabajo que se hizo con la comunidad. Esto no lo resolvió el distrito en lo que se respecta a la parte urbanística. El testimonio fiaciente de que aquí existe un colapsamiento total del sistema alcantarillado de la ciudad de Barranquilla en su tramo final está aquí. Las aguas resumen, salen del sistema y van directamente al caño sin tratamiento. Estamos en la parte final del arroyo Revolve con el caño de la Ollama. Esto es importante que se reseñe porque aquí todo está en evidencia. Muy, muy incongruente en el barrio La Luz de Barranquilla. ¿Cómo vive la gente aquí? Pues aquí viven, todos viven en esta comunidad. Aquí la tenemos expuesta, Barranquilla, la parte del barrio La Luz. Estas son las casas, no tienen acceso de vías vehiculares. Fueron zonas ocupadas y aquí están reseñadas, donde ellos aquí viven dignamente. Buenas, ¿cómo están, mi señora? Bien, gracias. Gracias. Y este es el gran problema del por qué las personas aquí no tienen la solución del problema de las basuras. Aquí no aparecen basuras, aquí no entran los vehículos de basura. Aquí no están. Y esto es bastante problemático. ¿Se cajan ellos aquí de lo que es alcantarilla? Sí, claro, aquí está la alcantarilla colapsada completamente. ¿Cómo está acá? Sí. ¿Ya estuvimos allá, mi hermano? Claro que sí, ya lo reseñamos. Aquí estamos, vamos a transitar acá de lo que es la riqueza, el emporio de acá, a la pobreza, a la miseria, a todo lo que es la gente con sus emprendimientos aquí a la fuerza. Las casas de cartón, de palo, techos de zinc mal habido, todo lo que estamos. Tan fuerte, tan duro, tremendo acá. Tanto que se presionan acá en esta alcaldía de decirles que todos lo han pavimentado. Y miren, aquí en la luz, todo un sector sin pavimentación absoluta. ¿Por qué hacen así con la gente? ¿Por qué los engañan? ¿Por qué no proceden? Tan vital para la sanidad, para la salud del ente comunitario lo que es la pavimentación. Y lo que ayuda, hay nada que lo resuelva. Bueno, vamos a averiguar el nombre de esta calle y vamos a hacer un video al respecto. Pero acá, pues, ya la situación cambia. Este es el barrio La Luz y hay una calle más ancha, hay unos árboles más grandes. Aquí la gente se ha establecido y viven tranquilos, viven contentos. No se puede dejar de obviar lo que es el problema de la inseguridad y de las pandillas y toda esta situación de orden social que les impacta fuertemente. Pero sin embargo, la gente está feliz en este sentido. No quiere decir que no necesitan asistencia, la necesitan y la necesitan muchísimo. El impacto es evidente de todo lo que es la vibración, el paso de maquinarias en lo que es la vecindad. ¿Y esto en qué se refleja? Precisamente en esto. La rotura, aquí ven ustedes, de la calle. Acá. La rajadura de las paredes. Y esto, sin lugar a dudas, debe ser reconvenido. ¡Gol!